Bueno, esta ley que viene de la ley del software de 2004, que tanto beneficio causó en la industria del software en nuestro país, en el caso mío de Córdoba, ustedes saben, se transformó en uno de los centros de producción en esta economía, que a partir del conocimiento y la capacidad que tenemos de los técnicos, de los ingenieros locales, luego se extendió a Rosario y a la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, es una industria que produce divisas genuinas en el país con valor agregado. Así que esta ley, que había sido modificada en el año 2019, necesitaba precisiones y al haberse ampliado y dejar de ser la ley del software a pasar a ser la ley de la economía del conocimiento, que abarca un montón de actividades, de nanotecnología, audiovisual, todo lo que sea incorporación de tecnología, investigación en nuestro país, ha sido reformada y tiene una característica especial. Creó un fondo específico para ayudar al crecimiento y el surgimiento de nuevas empresas vinculadas a esta industria y que va a asistir ayudando en la investigación, en la instalación de las nuevas empresas, pero exclusivamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y se establece a lo largo del articulado, tanto para los beneficios como para los requerimientos, una distinción entre empresas que tienen posibilidad de cumplir algunos requisitos y las micro, pequeñas y medianas empresas. Otra de las características de este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, es la creación de un consejo consultivo para resolver ante la diversidad de casos y quiénes son las empresas que pueden inscribirse en este registro, dado que tienen beneficios impositivos muy importantes que hay que controlar. Se habla de que más o menos del 90% de las pequeñas y medianas empresas han tenido un daño realmente muy importante, hablan de la otra pandemia que ha generado el COVID-19. Esta media sanción o esta ley, ¿qué puntos tiene respecto a posibilitar o oxigenar las economías de estas compañías? Hablemosles de carga impositiva, capacitación, captación de empleados. ¿Se ha tratado, tiene algunos puntos importantes para destacar en este ámbito también? Sí, sí, por supuesto. Tiene beneficios en lo que son las cargas patronales, tiene beneficios respecto al impuesto a las ganancias, tiene acceso a este fondo que se cree específico para financiar proyectos y capacitación, es decir, viene con una cantidad instrumental importante como para que las empresas... Estas empresas no son las que más han sufrido, algunas sí, como las de audiovisual, les digo, por eso es tan extenso y hay un consejo consultivo, pero las vinculadas a investigación o al software, el aislamiento social preventivo y obligatorio no los ha afectado tanto porque permite el teletrabajo como a otras empresas que necesitan la presencia física o la producción, por ejemplo, como la industria manufacturera. Bien, Eduardo, me imagino que tienen muy buenas expectativas, recién lo comentaba usted y lo describí, y también sobre todo teniendo en cuenta que uno de los principales sectores que se han visto beneficiados con este proyecto tiene que ver con las pymes que lamentablemente, y más ahora producto de la pandemia por el coronavirus, se han visto tremendamente afectadas, ¿no? Sí, sí, veníamos afectadas ya por una concepción económica que no nos contemplaba, que es donde se nos expulsó prácticamente el sistema financiero con tasas de hasta el 120% para descuento de cheques, con una presión impositiva sin facilidades de pago, con costos energéticos. Esta ley es la contrapartida de esto, es una ley que viene del 2004 y a pesar de gobiernos de distintos signos, ha aparecido como una de las políticas de Estado, decir que se mantiene y en este caso se perfecciona, se crea en el Ministerio de Desarrollo Productivo una subsecretaría especial que es la de Economía del Conocimiento, viene acompañado con instrumentales y también con cláusulas transitorias. Usted sabe que para adecuarse y poder inscribirse en el registro, también las MIPIMES van a tener algún problema. Por eso en las cláusulas transitorias se observa este periodo de aislamiento durante la pandemia y se dan plazos especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas puedan cumplir los requisitos para acceder a estos beneficios que los colocan en condiciones de competitividad a nivel mundial.